bienvenidos hoy les quiero platicar del jesús de youtube el único e inigualable mr beast pero antes les quiero decir que he estado queriendo hacer este tipo de vídeos hablar de un tema y poner un videojuego de fondo si quieren que lo siga haciendo déjamelo saber en la caja de comentarios o mandame un mensaje en instagram y dígame de qué tema quieren que hable en el próximo vídeo sin más que decir empecemos la razón porque le digo jesús es porque en la biblia en marcos capítulo 8 versículo 22 al 26 habla de cómo jesús curó a los ciegos a diferencia de jesús que curó a dos ciegos mr beast curó a mil personas mucha gente en twitter está enojada porque dice que al hacer un acto de bondad se tiene que hacer de corazón y no para beneficiarse a uno mismo y con eso estoy de acuerdo pero mr beast hace vídeos para poder seguir ayudando a la gente entre más gana más ayuda muchas de las personas que están criticando no han hecho nada para contribuir a la sociedad aparte mucha gente hace vídeos haciendo bromas pesadas a la gente vídeo vídeos de fiestas y asustando a la gente entre muchas otras cosas para conseguir visitas al cabo mr beast el vídeo de curar mil personas era para compartir un momento maravilloso del cual él va a ganar dinero del cual va a poder ayudar a más personas de todas la gente que habla mal de él ninguna de esas personas sería capaz de ayudar a una persona en la calle pidiendo de comer todo sin contar los 20 millones de árboles que plantó en el planeta mr beast cuando llegó a 20 millones de suscriptores también las toneladas de basura que limpió del mar para hacer del planeta un lugar más limpio más las miles de personas que él ha ayudado regalando cosas que van desde dinero carros y casas no veo esta gente criticando a los billonarios como elon musk o jeff bezos quienes no hacen cosas como mr beast aunque tengan más dinero esta clase de gente dice que cuando bill gates dona un millón de dólares es como la persona promedio gastando un dólar pero cuando van a la tienda y les preguntan que si quieren donar un dólar a una caridad o que lo redondeen para donar nunca lo hacen pero nunca les faltan las críticas contra mr beast y otros famosos que usan el dinero para hacer el bien y lo graban aparte de grabar mr beast también ha inspirado a mucha gente a ir de voluntarios en sus comunidades y ayudar a otros al igual que él mismo ha dicho entre más dinero haga más va a invertir en sus vídeos las personas que lo critican tienen dinero de los padres y no tienen vida afuera de twitter a cabo mr beast llegó a donde está porque él el trabajo duro para hacer sus vídeos desde que tenía 11 años sin hacer dinero luego empezó a ganar un dólar por día y fue ahorrando para comprarse un mejor micrófono luego ahorro por medio año para comprarse una computadora porque la computadora que esté usando era de su hermano y luego lo que ganaba lo invertía para mejorar la calidad en sus vídeos regresando a donde estábamos lo más triste es que la cura de este tipo de ceguez es que si hay cura y muy simple de resolver pero lamentablemente es negocio para los hospitales y mucha gente no puede pagar porque han perdido sus trabajos porque no podían ver si hay personas que en verdad nunca han podido ver desde que nacieron pero lamentablemente no hay cura para eso la gente que mr beast curó es porque una parte del ojo se empezó a nublar y el tratamiento consiste en usar una mini aspiradora para excepcionar lo nublado de los ojos y reemplazar la parte dañada con una parte artificial aparte de curar a la gente también les ayudó financialmente regalándoles dinero para que se pudieran sostener mientras encuentran trabajo también a un adolescente le regaló un tesla ya que él no podía manejar porque la ceguez se lo impedía no sólo ayudó a gente de su país sino de otros países que incluyen méxico nambia honduras indonesia brasil vietnam kenia y jamaica de acuerdo a su vídeo pero mucha gente dice que mr beast es el jesús de youtube por curar a los ciegos y ojalá yo llegue a un punto en youtube donde pueda ganar dinero suficiente para ayudar a otra gente que lo necesita y compartir la felicidad de sus reacciones con ustedes así que si quieren ayudar lo mejor que pueden hacer es sigan apoyando mis vídeos para empezar a monetizar mis vídeos para hacer youtube tiempo completo si les gustó tener like suscríbase para seguir mirando y déjenme saber en la caja de comentarios o en instagram de que quieren que hable en el otro vídeo gracias por ver los veo en el siguiente vídeo